Oye, óyeme bien, oye. Yo prendí el micrófono. Cañé, ma. Oye, ok. Ey, ey, ey. Antes de fumarme como un aniquete. Yeah. No gasto mi hierba, fumo de la lete. Ey. Me robo tu jeba, yo soy un tolete. Yeah. Si quieres problema, tráigame el machete. Ok. Antes de fumarme como un aniquete. Why? Yeah. No gasto mi hierba, fumo de la lete. Ey, coño, ¿cómo se? Ey. Me robo tu jeba, yo soy un tolete. Yeah. Ok. Si quieres problema, tráigame el machete. Dale, dale, dale. Oh, ¿tú sabes coser? Sí. Porque se te la boca y no hable de mí. Cuando bajo el party ya se siente el ki. Soy explosivo como un iraquí. Yo pendiente al cuarto y tú pendiente a mí. Comiendo fritura, con unos grill. Tirando papeletas de dos mil. Ahora bebo romo, ya no uso piel. No me pengas con cortorris. Págame estos dos mil cuartos, desgraciado. Si usted sabe que no puede despegarme, tampoco me coja apretado. No me culpe mi hermanito que yo soy como la doña. Wow. ¿Qué si te pasa de freco? Aquí te estamos paupao. ¿Qué si te pasa de freco? Aquí te estamos paupao. ¿Qué si te pasa de freco? Aquí te estamos paupao. Antes de fumarme como un aniquete. Yeah. No gasto mi hierba, fumo de la de este. Ey. Me roba tu jeba, yo soy un tolete. Yeah. Si quieres problema, tráigame el machete. Ey. OK. Antes de fumarme como un aniquete. Why? Yeah. No gasto mi hierba, fumo de la de este. Ey. Coño, ¿cómo se? Ey. Me roba tu jeba, yo soy un tolete. Yeah. Yo también. Si quieres problema, tráigame el machete. OK. Compré cuatro libras de hierba y no la gasté, fumo de la de este. Lo que pasa es que estoy ajuntando porque estoy loco con más un colo de este. Tú sabes cómo es que uno corre en este planeta de delincuentes. Ya yo me detente el sistema. Estoy frío con todos los tenientes. Yo que me quería asegurar, mandé a hacer careta del coronavirus. Yo tengo la cura pa' eso, pero si hablo me van entre tiros. Mejor sigo haciendo dinero, tengo a la gente loca conmigo. Está bien que soy raro y de todo, pero como quiera siempre estoy activo. Tienes fumarme como un aniquete. Jejeje. No gasto mi hierba, fumo de la de este. Monchefax. Ey. Crazy boy. No hay problema, tráigame el machete. Mauriz Music. Tienes fumarme como un aniquete. Uh. No gasto mi hierba, fumo de la de este. Toquilla. Yeah. Pero no gasto mi hierba, fumo de la de este. Damboy. Ey. Ni quieres problema, tráigame el machete. Quiero que... Ok. 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 Uh. Jeje. Ey. Ey. Chabro. Yo lo que me curro es loco y esta valla se pegan siempre. Y hace. Wow. La casa del trá. Jeje. La casa del trá. Y hace. Monchisflex. Que. Que. Te. Le. Entitzie. Te. города. exoticism cookie widow. Enra şöyle. La casa del trá. La casa del trá. Pensé. La casa del trá. En Montana. La casa del tráter.